Hola a todos, es un gusto saludarlos y quisiera aprovechar de explicarles qué es el patrimonio. Básicamente es todo lo que yo tengo a mi nombre, su valor comercial, descontadas todas las obligaciones que yo tengo actualmente en el sistema. La resultante de lo anterior es el patrimonio. Las inversiones inmobiliarias son una de las mejores alternativas para aumentarlo. Entre en nuestro blog y mantente actualizado con la mejor información sobre inversiones inmobiliarias y finanzas personales.